Esta es la Nota de Salud del Día, gracias a CoreLAF, Centro Diagnóstico de Laboratorio e Imágenes. Al igual que en todo el Ecuador, en el Hospital General Maca se registra una disminución de los casos de COVID-19. Así informó el gerente de la principal casa de salud de la provincia, doctor Enrique Rosendo Carvajal. Sí, indudablemente que uno de los resultados de la inmenso esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública a través de la campaña de vacunación es que en estos momentos hay una reducción de las atenciones tanto en el área de traje respiratorio como también en el área de hospitalización, el cual nos permite también ya en base a eso tener activados otros productos que brinda la institución hacia la ciudadanía. En cifras, esta es la situación en nuestro hospital. Ha habido una tendencia hacia la baja, en los actuales momentos tenemos cuatro pacientes hospitalizados, dos en cuidados intensivos y dos en aislamiento. Cuando hace unos 15 días teníamos siete pacientes, lo cual nos da a entender que se está estabilizando la meseta, hay una tendencia, vuelvo a repetir, hacia la baja y esperamos que esto se mantenga así. Se ha podido también notar una gran disminución en la atención en el área de traje respiratorio. Cuando teníamos días que atendíamos 60, 70 pacientes, en la actualidad, el día de ayer, por ejemplo, atendimos ocho pacientes. Esto es un indicador importante de que se están disminuyendo los contagios o las personas no ameritan hospitalización o el cuadro clínico que ellos tienen es leve. Esto está permitiendo que se reactiven los servicios de consulta externa. En el Hospital General Maca se expresó. Indudablemente que sí. Al tener que ya esas áreas disminuir la carga de trabajo a los profesionales, estos pueden irse hacia otras áreas. De tal suerte que a partir del 1 de febrero ya se reactivó el área de consulta externa con los servicios de acuerdo a nuestra cartera, los cuales están habilitados de lunes hasta el sábado, lo cual también es una ventaja para las personas que necesitan de estos servicios del Hospital General de Maca. Para conseguir una consulta con un especialista, hay que separar un turno de acuerdo a estos lineamientos. Este es un hospital de segundo nivel que maneja especialidades. Para la atención, esta casa de salud debe hacerse a través del sistema de referencia y contrarreferencia. Es decir, los compañeros de los distritos de salud hacen el trámite para que el paciente que necesita una atención de un especialista se le separe el turno. Indudablemente que a veces existen fallas de comunicación, pero en todo caso el sistema funciona y se les da a las personas que solicitan su cita el hora y el día en la cual deben acudir hacia el Hospital de Maca. Ante los cambios en la administración del Distrito de Salud 14D01 Morona, hizo el siguiente comentario. Sin dudablemente que a través del Ministerio de Salud Pública se está dando renovación en cuanto al personal administrativo. Esto depende también de las disposiciones de las autoridades de planta central y se mantiene la situación. Lo importante es que los servicios de las instituciones de salud se mantengan y se brinde la calidad de atención hacia la ciudadanía. Expresó también que actualmente hay suficientes insumos médicos en comparación con meses pasados. Sí, indudablemente hubo una época en la cual hubo un déficit en cuanto a medicación, pero gracias al esfuerzo de las autoridades pertinentes ya tenemos medicación, tenemos dispositivos e insumos. El Ministerio de Salud Pública también hizo una gran adquisición de medicación a través de un proceso centralizado y esa medicación está siendo distribuida a todas las instituciones de salud del país. Y el Hospital General de Macas como tal también recibió dichos insumos de medicamentos, los cuales en forma inmediata están a disposición de la ciudadanía. Adicionalmente ya está en vigencia el presupuesto del año 2022 y se están haciendo las gestiones a través del sistema de compras públicas para que se puedan adquirir los mismos. Estamos con un porcentaje de abastecimiento adecuado, hubo una inversión importante de parte del hospital el año 2021 y los insumos y medicamentos ya están en nuestra casa de salud y esperamos continuar con ese índice de abastecimiento que debe llegar alrededor del 60%. Aunque los contagios disminuyen, hay que seguir protegiéndonos de la pandemia, concluyó. Debemos mantener los cuidados pertinentes en cuanto a mantener y controlar el COVID-19. Esta pandemia llegó y no va a terminar muy pronto. La única forma de poder vivir en paz es mantener las medidas de bioseguridad, lavado de manos, uso de la mascarilla y el distanciamiento social, que son las bases y ahondadas todo esto hacia la vacunación, lo que nos va a permitir también tener esta pandemia bajo control. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.